Y para ello queremos presentarles a un joven artista chileno, radicado hace algunos años en Europa, es compositor, arreglista, pianista y productor musical. En el último tiempo ha incursionado con notable éxito como cantante, y es así como dos de sus temas son verdaderos hits en el difícil mercado musical europeo. Ha trabajado con músicos de David Bowie y también ha hecho la música para Isabel Adjani. Esta es una muy hermosa oportunidad para empezar a conocer a este chileno que realmente triunfa en el extranjero. Señoras y señores, Sebastián Santamaría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!